Para dar inicio a una serie de videos sobre la tercera posición, debemos empezar explorando los autores y movimientos que prefiguraron muchas ideas de lo que popularmente llamamos la extrema derecha. La teoría política es, esencialmente, el resultado de la insatisfacción con las condiciones existentes. Una expresión intelectual inusualmente grande de descontento se manifestó entre 1885 y 1914 en la Tercera República Francesa, en buena parte por los ecos de la revolución que todavía generaban conflictos. Durante este periodo ocurrieron dos grandes crisis que cristalizaron un nuevo fenómeno político vanguardista. Estas fueron el movimiento boulangista y el caso Dreyfus. El general Georges Boulanger había sido nombrado ministro de guerra en 1886 gracias a su amistad con el político Georges Clemenceau. Boulanger no se consideraba ni de derecha ni de izquierda. Era un ultranacionalista cuya principal propuesta era fortalecer militarmente a Francia y vengarse de Alemania por la pérdida de Alsacia-Lorena tras la guerra franco-prusiana de 1870. La obsesión de este general por buscar una guerra contra el imperio alemán preocupó al gobierno francés y Boulanger perdió su cargo. No obstante, sus discursos nacionalistas y sus constantes críticas a la ineptitud de los políticos lo habían vuelto una figura muy popular entre el ejército y las masas. Boulanger se introdujo a la política y de manera instantánea tuvo un éxito impresionante. Su movimiento se caracterizaba por el bonapartismo, el discurso anticorrupción y las promesas a la clase trabajadora. En 1889, tras ganar las elecciones como candidato de París por amplísimo margen, sus seguidores le pidieron que hiciera un golpe de estado, pero este no se animó. Perseguido legalmente por los políticos franceses, Boulanger, asustado, se exilió en Bélgica, huida que le provocó un enorme descrédito. Tras su fracaso político y el fallecimiento de su pareja por tuberculosis, el frustrado general se suicidó en 1891. La otra crisis que tambaleó la Tercera República Francesa fue el caso Dreyfus. A finales de 1894, el capitán del ejército francés Alfred Dreyfus, ingeniero de origen judío alsaciano, fue acusado de haber entregado documentos secretos a los alemanes. Dreyfus fue enjuiciado por un tribunal militar, condenado a prisión perpetua y desterrado a la isla del Diablo, en la costa de la Guayana francesa. Durante los años posteriores, familiares, periodistas y funcionarios hicieron un esfuerzo para demostrar que Dreyfus era inocente, que el juicio había sido injusto, pero este núcleo de defensores, los Dreyfus Arts, fueron perseguidos políticamente. Aunque en 1906 se reconocería la inocencia de Dreyfus, y tanto él como sus defensores serían rehabilitados, este caso produjo una gran inestabilidad política, un recrudecimiento del antisemitismo y una radicalización del movimiento nacionalista, que previamente se había masificado por el general Boulanger. En este contexto de crisis política y radicalización, tanto un sector de la derecha como de la izquierda convergió en una alternativa política cuyos principales referentes son muy importantes para comprender el desarrollo histórico del siglo XX en Europa e Hispanoamérica. Nos referimos a Georges Sorel, Maurice Barrès y Charles Maurras, figuras que pese a sus diferencias están muy entrelazadas. Georges Sorel fue una persona intrigante. Nacido en 1847, estudió ingeniería en la famosa Escuela Politécnica de París. Pero pese a su exitosa carrera profesional, Sorel renunció a su trabajo a los 45 años para dedicarse a la intelectualidad. Hacía ya unos años que escribía artículos sobre temas muy diversos, arquitectura, hidrología, historia o filosofía, pero aún más variados serían sus posicionamientos políticos. Aunque él partió desde un tradicionalismo clasicista, en la década de los 1890s, Sorel se presentó públicamente como un marxista y un socialista. De todas maneras, el francés consideraba que Marx tenía un defecto. Había dejado un sistema filosófico rígido, cerrado y con teorías incompletas que debían ser pulidas, incluyendo la teoría del valor y la teoría de la explotación. Sorel dedicaría 10 años a investigar sobre cuestiones disputadas de Marx, proceso que al igual que otros revisionistas lo llevaría a abandonar la teoría del valor trabajo, la plusvalía y varias interpretaciones sobre la revolución. Sorel respetó mucho el esfuerzo revisionista de Bernstein y consideró que el marxismo había entrado en descomposición por la incorporación corrupta de elementos utópicos y deterministas propios del blanquismo, el movimiento comunista revolucionario liderado por Luis Augusto Blanqui. Según Sorel, la posición política más fiel a Marx era un sindicalismo revolucionario. Su concepto de revolución era bastante original, pues para él la violencia ejercida por el proletariado debía enmarcarse en una teoría de mitos sociales y una noción homérica nietzscheana de heroísmo y sacrificio. Su enfoque no era materialista ni positivista, sino más bien psicologista y antirracionalista. La revolución era ante todo un gran mito apocalíptico para movilizar a las masas y poner de rodillas a la burguesía capitalista mediante una huelga general. Si bien reivindicaba la violencia como una herramienta política legítima y a menudo necesaria, técnicamente Sorel y sus discípulos eran anarcosindicalistas, rechazaban toda noción de una dictadura del proletariado. Les comento de paso que el concepto de psicología de masas, muy asociado a la teoría de los mitos sociales de Sorel, fue desarrollado por primera vez en 1895 por Gustave Le Bon, en un estudio parcialmente inspirado en los sucesos del movimiento bolanchista. Pese a ser uno de los padres del sindicalismo revolucionario, en 1909 Sorel perdió la esperanza en la causa socialista. Se rindió ante el divorcio entre la teoría y la práctica. El heroico proletariado que iba a construir una nueva civilización sobre las ruinas del capitalismo no existía en ningún lado y probablemente no iba a existir nunca, porque los obreros no estaban preparando una revolución, se estaban entregando al régimen burgués, al reformismo y a la democracia. Llegamos al momento inesperado que estaban esperando. Sorel notó que existía un grupo vanguardista y revolucionario repleto de jóvenes militantes que jamás se iban a arrodillar ante la democracia liberal. Eran los ultranacionalistas, cuyos discursos tenían el elemento épico y heroico que a Sorel tanto le fascinaba. El señor de extrema izquierda comenzó a interactuar con los grupos nacionalistas y encontró que la curiosidad y admiración era recíproca. Sorel no solo dejaría una gran impronta en el nacionalismo, sino que catalizó la configuración de un nuevo movimiento a partir del sincretismo político, la síntesis entre los valores y la estética del nacionalismo con las ideas de la izquierda revolucionaria revisionista. Así nació el Círculo Proudhon, creado en 1911 por Georges Ballois y Édouard Berthe, una organización nacionalista, sindicalista, revolucionaria, antidemocrática y antiburguesa, sopa de ideas que posteriormente se conocería como fascismo. No es sorpresa que en 1925 la organización cambiara su nombre a L'Efessault. Tras la revolución rusa, Sorel se mostró fascinado con Lenin, a quien calificó como el mejor teórico del socialismo después de Marx. El francés falleció en agosto de 1922 a sus 74 años, un par de meses antes de la marcha sobre Roma. Maurice Ballois fue un periodista y novelista asociado al simbolismo, movimiento postromántico que desde el arte y la literatura perseguía la búsqueda interior de verdades universales a través de la espiritualidad, la imaginación y los sueños. Fervoroso seguidor del general Boulanger, Barrés se introdujo en la política y fue elegido diputado en 1889 a sus 27 años. Curiosamente, además de popularizar la palabra nacionalismo en Francia, fue él quien acuñó el término nacionalsocialismo. Más cercano a Herder y Fichte, Barrés creía que la nación eran las masas, y como el principal objetivo de la política era asegurar la integridad y el poder de la nación, no podía existir nacionalismo sin resolver la cuestión social, sin que el burgués y el proletario se unan en un único esfuerzo, la vocación de grandeza nacional. Al igual que Sorel, Barrés despreciaba la democracia liberal y llamaba a combatir la decadencia de Francia, que él asociaba a la falta de una doctrina, de una tradición, de cualidades heroicas y, por supuesto, de los enemigos infiltrados en la élite, los plutócratas, los financistas internacionales, los masones y los judíos. El nacionalismo de Barrés era autoritario, romántico, proteccionista, revanchista y estadocéntrico. Pero era descentralista, pues al igual que Maurras, abogaba por una vida centrada en la familia, la provincia y la comuna, algo muy prudhoniano. Barrés no profundizó ni sistematizó su pensamiento, pues parte de su activismo estaba expresado en su literatura. Falleció en 1923 a sus 61 años. Charles Maurras, el más claro, el más consistente y más doctrinario de los tres escritores, presentó el ataque contrarrevolucionario más sostenido a la Tercera República. Educado en su niñez por dos sacerdotes, vivió la experiencia decisiva de su vida a los 14 años, cuando perdió su audición. Tres años después se trasladó a París y así dedicaría la mayor parte de su solitaria juventud a la lectura y al periodismo. En 1899, en el contexto del caso Dreyfus, Maurras se integró en la recién creada Acción Francesa, una agrupación anti-Treyfusard que rápidamente quedó bajo su liderazgo y línea de pensamiento. Su ideario político, el nacionalismo integral, se caracterizó por su oposición al igualitarismo y a la democracia, que Maurras clasificó como el mal, la muerte, el gobierno del dinero y el gobierno de los oligarcas. Al igual que Sorel y Barrés, Maurras denunció la decadencia y la corrupción de Francia, pero la solución que él proponía era muy particular, restaurar el absolutismo monárquico. Curiosamente, su defensa de la monarquía no tenía una influencia romántica, sino clásica y positivista. Es decir, su monarquismo era fundado en la razón y la ciencia, en lo que él denominó el método empírico organizador. Para la mayoría de hombres del siglo XIX, y de aún hoy, absolutismo es sinónimo de despotismo, de poder caprichoso e ilimitado. Es absolutamente inexacto. Poder absoluto significa exactamente poder independiente. La monarquía francesa era absoluta, en tanto cuanto no dependía de ninguna otra autoridad, ni imperial, ni parlamentaria, ni popular. No por eso era menos limitada, atemperada por multitud de instituciones sociales y políticas hereditarias o corporativas, cuyos propios poderes le impedían salir de su dominio y de su función. Maurras se oponía al centralismo jacobino y consideraba que por fuera de las funciones del monarca se debía asegurar la descentralización y el funcionamiento de cuerpos intermedios. Aunque la política económica no era algo prioritario entre los nacionalistas, Maurras tenía coincidencias con el nacionalsocialismo de su amigo Barrés, tenía mucha afinidad con el corporativismo católico, y su movimiento también incorporó elementos sindicalistas gracias al paso de George Sorel en la acción francesa. En lo social, Maurras exaltaba una identidad francesa arraigada en Grecia, Roma y el Mediterráneo, y era hostil a la Europa anglosajona y germana. También denunciaba lo que él llamó la Federación de Oligarquías Antifrancesa, los cuatro estados confederados de mazones, judíos, protestantes y extranjeros. La vida política de Maurras pasó por una serie de controversias que dañaron su movimiento. Por un lado, pese a militar el integrismo católico, él era agnóstico. Su apoyo a la iglesia era secundario a motivaciones políticas, simbólicas o pragmáticas, y esto derivó en una condena del Papa Pio XI en 1926, que duró hasta 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial, si bien Maurras fue antipático hacia Hitler y los alemanes, mostró ciertas simpatías hacia el gobierno colaboracionista de Philippe Petain, motivo por el cual, tras la liberación de Francia, fue arrestado, enjuiciado y condenado a prisión perpetua durante la famosa purga legal, la epiuración legal. Varios historiadores han señalado que el juicio de Maurras tuvo irregularidades, mentiras y exageraciones. Según Jean-Louis Clement, el vínculo entre la acción francesa y el régimen de Vichy es un mito. Esta noción fue utilizada por el embajador alemán Otto Abetz para socavar la autoridad de Petain, luego fue utilizada por el régimen Vichy para su propio beneficio, y tras la liberación de Francia se utilizó contra la acción francesa para arrestar a sus líderes. Maurras falleció en 1952 a sus 84 años. Estudiar a Sorel, Barrés y Maurras contribuye significativamente a entender la primera mitad del siglo XX en Europa e Hispanoamérica. Si bien los tres de ellos resisten cualquier etiqueta, en su conjunto prefiguraron muchas ideas del fascismo, el nacional sindicalismo, el nacionalsocialismo y el nacionalismo católico. Pero existe otro elemento que debemos considerar con igual o más importancia. ¿Qué nos dice el origen de estas ideas? Los tres autores escribían en un país que estaba enfrentando problemas internos y externos difíciles de resolver. Los tres crecieron en una atmósfera de frustración y revanchismo por la humillante derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, y consecuentemente, los tres denunciaron la decadencia y debilidad de la república que ellos asociaron a la democracia liberal y sus instituciones burguesas. Tras la primera guerra mundial, este patrón se repitió en varios países y dio origen a movimientos similares, lo que podría sugerir que este tipo de ideas tienen sus cimientos en un contexto político y social de características comunes. Si bien no existe un consenso sobre cómo definir o agrupar al fascismo y sus tendencias, uno podría afirmar con confianza que este es un fenómeno político precedido por un fenómeno cultural. En términos de Robert Paxton, por una conducta política que se caracteriza, por una preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad, su humillación o victimización, y por los cultos compensatorios de unidad, energía y pureza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!